Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Crónica Visual. El día de hoy hablaremos sobre la globalización, causas y consecuencias. Sin más que agregar, pasaremos a desarrollar el video. ¿Qué es la globalización? Aunque el mundo esté compuesto por grandes divisiones geográficas, políticas y culturales, en la actualidad es posible que dos personas puedan mantener una comunicación a tiempo real. Es posible llegar de un día a otro al extremo más alejado del planeta tomando un avión, así como un producto producido en Asia puede ser exportado a América con cotidianidad. Todos estos procesos, si bien parecen muy comunes hoy en día, la verdad es que hace unos años no eran tan simples, pero en el presente lo son, gracias al proceso de globalización que hemos experimentado en las últimas décadas. ¿En qué consiste la globalización? Existen muchas concepciones diferentes acerca de la definición de globalización. Sin embargo, se pueden resumir en que se trata de un proceso dinámico que está compuesto por una creciente interdependencia entre los países del mundo. Algo que ocurre usando como medio una serie de transformaciones de carácter global. Las fronteras que antes tantas limitaciones representaban, con más frecuencia tienen menos relevancia. Entonces, ¿qué es la globalización? Es un proceso creciente de internalización industrial y del comercio, impulsado por el libre flujo de las mercancías y capitales, que ha escalado de una manera exponencial con la utilización de la tecnología. Este proceso, obviamente, ha afectado también a la política. La noción de que las naciones no están solas en el mundo ha provocado que determinadas decisiones de carácter global deban ser tomadas en consenso entre todos los países, a través de órganos designados. Aunque bien es cierto que muchas veces los países con mayor poder llevan la voz cantante dentro de dichas organizaciones. Esta es la razón de la existencia de un buen número de organismos internacionales en este mundo globalizado, como son la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico. Origen de la Globalización La globalización es un fenómeno palpable, sobre todo desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Se suele señalar que tuvo su inicio con la llegada de Colón a América a finales del siglo XV y con la colonización por parte de las potencias europeas alrededor del mundo. Este proceso se acentúa exponencialmente a partir de la Revolución Industrial del siglo XIX y el rearme del capitalismo, y adquirió su forma plena a partir de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. La globalización es el resultado de la consolidación del capitalismo y la necesidad de expansión del flujo del comercio mundial, así como de los principales avances tecnológicos, especialmente en materia comunicacional. Las innovaciones en el campo de las telecomunicaciones y de la informática, sobre todo del Internet, han jugado un papel decisivo en la construcción de un mundo globalizado. Características de la Globalización Principalmente, la globalización puede ser vista como un fenómeno económico, que en las últimas décadas ha experimentado una serie de cambios relevantes. Entre sus características principales podrás encontrar a las siguientes. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. El crecimiento del comercio mundial de bienes y servicios de una manera asombrosa. Nuevos países se han abierto a la industrialización en Asia y América, entre ellos tenemos como ejemplos a China y Brasil. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. La imposición de políticas favorables al libre comercio en la mayoría de los países El sistema financiero ha sido internacionalizado, ocupando un espacio marcado en un mercado de capitales mundial. Se ha contado con el apoyo de grandes instituciones internacionales. Entre estas se encuentran el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las grandes multinacionales también han apoyado su desarrollo, favoreciendo así su progreso de expansión. La globalización ha dado como resultado la interdependencia económica global y favorece la uniformidad del consumo. Causas y efectos de la globalización La globalización, como todo proceso de transformación, debe su aparición a ciertas causas, que han ido evolucionando en el tiempo y adaptándose a las nuevas demandas de la mundialización. Entre las causas más importantes de este fenómeno podemos encontrar La nueva reestructuración geopolítica del mundo al concluir la Guerra Fría Los años transcurridos después de la Guerra Fría fueron tiempos de cambio y se dio el clima necesario para el surgimiento de nuevas tendencias en la economía mundial. Aceleración de los ritmos de apertura económica, así como de los intercambios de bienes, mercancías y servicios, liberación de los mercados de capitales y las bolsas de valores a nivel mundial. La revolución de la información y la comunicación, que gracias al uso de las tecnologías avanzadas ha permitido la conexión en tiempo real. Entre las consecuencias de la globalización podemos encontrar algunas como lo son La colaboración a nivel mundial La globalización ha logrado que todos los países del mundo deban trabajar en conjunto para metas de interés en común. Esto ha abierto puertas al diálogo y la comprensión de problemas ajenos al país perteneciente. Pérdida del poder por parte de los estados emergentes Con la globalización, un gran número de países que tenían una cantidad elevada de poder la han perdido por la distribución realizada a través de los años y pierden consecuentemente su autonomía. Uno de estos ejemplos es la pérdida de la soberanía monetaria en los países europeos a favor de la Unión Europea. Avances tecnológicos y nacimientos de otros recursos Con el auge del internet y el aumento de la velocidad a la hora de compartir la información de una manera mucho más sencilla y fluida se ha logrado que los avances tecnológicos estén a la vanguardia. Los países con éxito centran el desarrollo de su economía en la tecnología y la innovación para diferenciarse y generar mayores rentas que los países seguidores que se basan su desarrollo en la aplicación de tecnologías ya creadas por otros. Superconcentración de ingresos Una de las consecuencias negativas más destacadas de la globalización es que genera una concentración desproporcionada de ingresos en algunos puntos. Dicho de otra forma, que la riqueza se encuentra en pocas manos, por lo que se entiende con ella que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Por igual, aquellos países que son lentos a nivel tecnológico van perdiendo poco a poco la capacidad de compra. Segmentación presente Con este proceso se definen límites sobre las personas, grupos sociales y actividades entre las regiones o países. La segmentación, diferenciación y marginación de los individuos es una posibilidad que siempre se encuentra allí. Conclusión Sin importar cuánto haya comenzado la globalización, hay algo que es innegable y es que es un fenómeno complejo que genera todavía opiniones distintas entre las personas. Para algunos amenaza la identidad nacional y es una forma de neocolonialismo por parte de las potencias del mundo, mientras que para quienes lo defienden, explica que es una enorme oportunidad para el desarrollo económico y la conectividad entre naciones. Al cambiar las condiciones económicas, sociales y políticas, automáticamente surgen nuevas identidades y culturas y no se destruyen por completo las anteriores, ya que hay un rejuego entre los factores preexistentes y los adoptados. Claro, siempre hay un desprendimiento de alguna costumbre o tradición, pero esto no quiere decir que haya pérdida total de la cultura, sino más si existe una transformación. Y si bien se pueden tener opiniones encontradas, algo que no cambia es que la globalización es inevitable, un proceso consecuencia del progreso humano, caótico en muchos casos, y que requiere de ajustes y una evolución consciente. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!